Música Buenas gente de Youtube, soy Arany que estamos en un nuevo juego y aquí estamos con el American Truck Simulator y bueno pues nada, en este video voy a hacerlo un poquillo para enseñaros un poquito de que va el juego bueno, básicamente es como el Euro Truck Simulator 2 salvo que en vez de estar ambientado en lo que es Europa en los diferentes países que forman Europa, está ambientado en Estados Unidos bueno, primero os voy a enseñar así un poquillo la cabina, así para que la veáis la verdad es que el juego está bastante chulo totalmente o sea, tiene un montón de detalles que no tenían el Euro Truck Simulator 2 una pasada, a lo largo del video lo iréis viendo bueno, así veis como hay diferentes posiciones que puedo tener ahora la cámara de fuera bueno, y creo que este camión es de la marca de Kenwood se supone que en el juego de momento no es que me deje elegir los Kenwood y luego otra marca que es la Peter Reveal, pero no sé si habrá más marcas de camiones americanas vale, hemos arrancado ya y pues nada, vamos a iniciar ya el recorrido a ver, vamos a maniobrar como os estaba comentando los detalles de antes o sea, hay detalles por ejemplo yo en el Euro Truck Simulator 2 tú cuando llegabas a una ciudad pues no veías a ninguna persona nada por la calle y sin embargo este juego está repleto de personas en la calle o sea, tienes un montón de detalles alucinantes que le dan un poquillo de vida al juego por ejemplo, ahora en la galita esa que acabamos de pasar a ver, espera que no me lleve nadie voy bien, vale por ejemplo, en la galita esa que hemos pasado ahora al salir del almacén había un tío ahí o sea, yo esos detalles no los había visto en el Euro Truck Simulator 2 pero el juego está bastante bien la verdad, de gráficos, todo vale, estamos saliendo aquí de Sacramento así que vamos a parar aquí en el semáforo bueno, también hay que decir que los coches estos los que circulan por las calles, los coches IA también están bastante bien hechos es mucho mejor que en el Euro Truck Simulator 2 pero bueno pues yo por mi parte espero que si algún día sacan el Euro Truck Simulator 3 sea como esto porque es que esto es una bestialidad totalmente es que es mucho mejor que el Euro Truck Simulator 2 en temas de gráficos, de detalles lo que os estoy comentando está todo muy bien hecho o sea, tiene muchos detalles que le dan mucha vida al juego a ver, vamos por aquí a ver que tengo ahí una fila de coches parados a ver, mientras tanto os voy a poner el mapa para que veáis así veis, tenemos que ir a Baskerfield y de momento pues nada más que me deja a recorrer lo que es el estado de California bueno, y el estado este de aquí al lado que no sé también me aparece en gris pero no me deja a meterme dentro o sea, se supone que de momento lo juego solamente este estado no me deja ir a ninguno más es que está es que está muy bien hecho es tú los coches de o sea, los taxis eran los Ford Crow Victoria este de aquí delante creo que era un Ford mira, es que tienes hasta el típico camión de los helados tú es que es alucinante bueno, ahí tienes un Dodge eso es una limusina no sé de qué marca será es que está todo muy bien hecho es que hasta allí a lo lejos en la autopista se ven los coches y todo o sea, es que es una bestialidad el juego mira, tienes ahí a la derecha Mustang bueno, hay una Pick-Up no sé de qué marca será mira, otro camión de los helados mira, más coches ahí a la derecha parados hablando de derecha ahora aquí tengo que girar ponemos intermitente hacia dirección Stockton a ver, cuidado que no me lleve a el trailer a ver, no viene nadie a ver, sí que viene uno a ver, paramos pues espera, a ver hijo mío avanzas o no es que también me hace una gracia a mí de estos juegos que justo me vengo para la autopista y se me paran te dejo pasar o qué pero bueno otra cosa que he notado diferencia del Eurotrip Simulator 2 a este juego es que lo que es el camión noto que en autopista de autovía va bastante más rápido quiero decir tú en el otro juego en el Eurotrip Simulator 2 ibas con el camión ahí que parecía que no pasabas de los 90 km por hora de que te costaba mucho avanzar sin embargo en este juego no sé si será por los camiones o qué noto que sobrepaso perfectamente la velocidad noto que voy muy rápido ahí San Rafael mira, ahí hay otro Mustang y ahí delante tengo un Toyota Prius así que pero la verdad es que está todo muy bien además es que encima como está mintado en California parece muchas veces que estoy jugando aquí al GTA V a ver San Rafael ahí a ver tenemos aquí un stop así que vamos a parar aquí ahora en breves a ver a ver vamos a mirar por los dos lados vale este me cede creo que me cede el paso sí vamos bueno aunque realmente no sé por qué me tienen que ceder el paso porque el que tengo que ceder el paso soy yo que paso tengo el stop ahí pero bueno eso sí que me tienen que ceder el stop así que hay que tener 500 llegamos aquí a otro pueblo ves es que es el típico pueblecito norteamericano así con las callecitas las farolas y los postes es que está todo muy bien recreado con los letreros luminosos mira tienes ahí hasta la típica rueda de los donos como mola el juego como mola a ver giramos aquí a la derecha otra diferencia que noto respecto al anterior juego es que a la hora de girar al menos con el teclado también tengo que probarlo con el con el volante es que noto que el camión como que le cuesta un poquito más girar no sé si será cosa de porque estoy probando con teclado pero bueno mira ahí tenéis más letreros pues solamente falta que aquí vaya un día por una autopista y me encuentre aquí un cartel si algún día hacen el estado de Nuevo México que me encuentre por ahí un cartel del abogado de Saul Goodman de la serie esta de Breaking Bad serie que os recomiendo a ver por cierto vale creo que estamos ya más o menos a medio camino así que de llegar a Baskerfield ¿eh? exceso de velocidad a la otra multa que me han puesto que bien esto es lo que os quería decir también como estoy acostumbrado a ver las señales de velocidad que son redondas con la franja roja claro es que yo aquí veo el cuadrado con lo de Speed Limit y como que no veo la señal ¿sabes? por eso voy súper rápido también ves es que luego veo la autopista veo que tiene bastante densidad o sea mirar que en el sentido contrario bueno ahora no pero en otros momentos del juego he llegado a ver un montón de camiones por el sentido contrario tú hasta algunas veces hasta por el sentido donde voy yo también o sea es que está todo bien recreado totalmente a ver que no me vaya con el camión vamos a ir girando ahí poquito a poquito vale Oakland no tenemos que ir por ahí se supone así que a ver ese se cambie de carril mira yo creo que igual este es el Parallus que decía antes que igual ha venido por aquí también esperamos un poco no lo vayamos a comer no hay mira hay otro otro Ford Crew Victoria de la policía mira otro Toro y está por ahí pues nada vamos a intentar así concentrarnos un poquito hasta llegar a Baskerfield así que tranquilamente ok 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 La ciudad de Guadalupe La Cámara de la Cámara de la Cámara 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 de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara Bueno, pues creo que ya estamos llegando Ya faltará poco Sí, yo creo que faltará poquito ya Vamos a mirar un poco el mapa Ahí Sí, no queda nada O sea, dentro de poco ya acabaré el vídeo No, yo creo que llevaré ya pues unos 10 minutos grabando No está mal un vídeo así de 10-15 minutos para el canal Lo malo es cuando me toca hacer grabar algún vídeo Estos que duran 20 minutos Que luego me tardará una eternidad en subirse a YouTube Pero bueno Baskerfield, ahí le salía en el cartel Así que ya estamos llegando Sí, me tengo que salir aquí así que Ah mira, ya se pone a llover Y no sé por qué, me está empezando a ir un poco lento el juego Ah bueno, ahora me va bien Lo vamos a girar aquí a la izquierda A ver Buah, a ver Otra vez me va lento Madre mía, qué horror Espero que no se esté grabando así de forma tan lenta como lo estoy viendo yo Madre mía, es imposible conducir tú A ver Pues que no entiendo porque últimamente cuando me pongo a grabar un juego Y lleva ya un rato se pone así Esto Madre mía, que no me esté llevando nada es un milagro Espero que luego en el vídeo no salga esto así, pero bueno A ver Y todo desde que se ha puesto a llover, eh Madre mía Va todo lentísimo A ver, giraríamos aquí a la derecha así que A ver Nada, medio año hasta que podemos girar A ver, llegamos aquí ya al final A ver, pasamos aquí Uy, me queda un poco corto de frenada A ver, ahí Nada, aún me quedo más corto de frenada Ahí, ahora sí A ver, vamos a pulsar Entrar, a ver Ahí Nada, nada Voy con prisa Lo siento mucho Me va muy lento Vale Me parece que vamos a cortar aquí ya el vídeo Así que Bueno, mientras que estoy seleccionando esto de las habilidades Me voy despidiendo Para no alargarlo mucho Así que bueno, por nada chicos Oye, espero que os haya gustado este nuevo vídeo De American Truck Simulator Y bueno, por nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta la próxima ¡Gracias!